Si a ti me ha despierto tu querer, yo no sé, no lo quiero pensar De corazón vivir te quiero y cada día te quiero Si a ti me ha despierto tu querer, yo no sé, no lo quiero pensar Si a ti me ha despierto tu querer, yo no sé, no lo quiero pensar